Traje a los niños para que jueguen y que se refrescan y que se diviertan un poquito. Las temperaturas oscilan cerca de los tres dígitos y prestar mucha atención a los pequeños es sumamente importante, ya que según expertos, son uno de los grupos que corren un mayor riesgo de sufrir un golpe de calor. Los niños son específicamente vulnerables, igual que los adultos mayores, de sufrir a causa de las temperaturas tan grandes que vamos a ver ahorita en el verano. Y sobre todo también los niños chiquitos es difícil convencerlos de que estén tomando agua y a los adolescentes luego también se les olvida. Entonces sí es súper importante estarles recordando que estén tomando agua durante el día. Traer a los pequeños a este tipo de atracciones son una de las opciones que toman padres de familia para mitigar el calor. También le gusta el agua mucho y a veces no puede llevarlos de nada. Entonces es muy bien que ellos pueden correr y jugar en el agua con los otros niños. La doctora Thomas Uribe recomienda que los niños se mantengan siempre hidratados, que durante el mediodía y las cuatro de la tarde disminuyan su tiempo al aire libre y que eviten la exposición directa al sol durante un tiempo prolongado. Algo que esta madre de familia entiende a la perfección. Cada 20 minutos yo siempre estoy diciendo ven a tomar agua, tomar agua, descansar. Es que la temperatura en el cuerpo de un niño se eleva entre dos a cinco veces más rápido que en un adulto. Si la temperatura de un menor alcanza los 107 grados puede llegar a ser mortal. ¿Cuáles son algunos síntomas que pueden los padres de familia detectar en los menores para saber que están teniendo un problema con el calor? Sí, pues los síntomas pueden variar, pero en los infantes, en los bebés menores de un año, vemos que se ponen muy rosados, depende, al principio pueden estar muy, muy irritables, parece que algo les duele, pero de hecho es que están muy, muy, se están empezando a calentar de más. Y cuando ya estamos llegando a extremos y que ya es una emergencia, al contrario, vemos que están muy cansados, como que no se despiertan, no reaccionan mucho. Eso es una emergencia y definitivamente es un motivo para llevarlos a urgencias. En esta edad es súper importante, como les he comentado antes, mantenerlos muy bien hidratados.